12.35 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida si acabas de sumarte a esta gran familia. Somos Herrera en COPE para todas las emisiones de COPE Más Madrid. Y ya lo llevábamos en portada. Te anunciaba que acabamos de conocer hace poquitos días el balance de criminalidad del 2016 del Ministerio de Interior y no nos deja en muy buen lugar a la Comunidad de Madrid. Los homicidios dolosos, por ejemplo, han subido un 10% y buena parte de ellos, y en concreto, se han dado en Madrid Capital. Intentando buscar una explicación, algunos expertos señalan el resurgimiento y el recrudecimiento de la violencia de las bandas latinas. El informe nos deja también otros datos. También en este caso son positivos. Y es que las muertes por violencia machista se redujeron en 2016. Algo positivo que contrasta con el mal comienzo que hemos tenido en 2017. Donde, bueno, pues ya sabes, no empezamos con muy buen pie. Porque bajan los robos con violencia en viviendas, crecen los delitos y las faltas y los robos de coches. Ramón Cosío es portavoz del Sindicato Unificado de la Policía y con él vamos a intentar analizar un poco la salud de la seguridad en la región madrileña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice este informe que suben las muertes violentas en 2016. Ese sería como el gran titular. Pero ¿la policía lo ha percibido? ¿La policía que estáis ahí en la calle? Realmente sí, se han subido las muertes violentas durante el año 2016, pero con respecto a 2015. El año 2015, por lo que me dicen los compañeros expertos en este tipo de cosas, fue un poquito una burbuja. Hubo un año especialmente bueno, los resultados fueron menos malos que en el resto de los años del último ciclo, digamos. El año pasado, concretamente, durante el año 2016, tenemos que tener en cuenta que obtuvimos el triple crimen de Usera y también otros tres muertos relacionados con temas de bandas latinas. Simplemente estos dos datos han hecho que dentro de lo que es el núcleo urbano de Madrid hayamos pasado de 14 a 19 muertos violentos. Entonces, ese repunte del 10%. Pero, en cualquier caso, Madrid, la comunidad de Madrid está solamente por detrás de Viena en nivel de seguridad a nivel europeo. Tenemos una ciudad muy segura, una comunidad realmente de ejemplo para... Es una noticia excelente y, además, contrasta con otro dato que comentábamos y es que en los últimos años, tanto Policía Nacional como Policía Municipal tiene un número importante de efectivos menos. Efectivamente. Nosotros en la Policía Nacional, nosotros a nivel sindical, el Sindicato Unificado de Policía, venimos denunciando las carencias que a nivel de recursos humanos estamos recibiendo, estamos percibiendo. En Madrid tenemos 860 policías menos que en el año 2011, en este momento. Si a todo eso se le une que han cambiado la jornada laboral para la gente que está trabajando a turnos, nos encontramos con que hemos tenido que abandonar la investigación. Gente que estaba trabajando en unidades de policía judicial dedicadas a tráfico de estupefacientes, investigación de delitos violentos, delincuencia organizada, han tenido que dejar ese puesto de trabajo para estar patrullando, para estar atendiendo mujeres de víctimas de malos tratos, para estar prestando servicio y atención al ciudadano, a los compañeros que están a turnos. Y, lógicamente, tiene una incidencia muy negativa en este tipo de estadísticas. ¿Qué es lo que más nos genera como ciudadanos inseguridad? Esa sensación de no estamos en una región segura. Yo tenía un profesor en la academia que siempre decía que nos generaba más inseguridad que nos robasen el radio casé del coche a la puerta de nuestra casa a que se muriesen 100 personas en un país de África, ¿no? Pues realmente somos así de egoístas las personas y cualquier cosa que nos toque nuestro patrimonio nos toque a nosotros de cerca, como nos entren en nuestra casa, en un coche, nos roben la cartera, seamos víctimas de un atraco en la calle, eso nos genera muchísima inseguridad, genera una alarma social terrible. No solamente nosotros, sino en nuestro propio entorno. Bueno, hablando de ese radio casé, ¿crecen los hurtos, crecen los delitos y las faltas, los robos de coches, esto a qué se debe? Pues ese repunte, pues imagino que va de la mano de ese descenso de presencia policial que usted me decía en la calle, ¿no? Que somos nosotros casi 900 agentes menos y la policía municipal me decía usted que son ciento y pico agentes menos también. El tener esa menor presencia policial en la calle, el poder dedicarnos menos a realizar labores de investigación significa que al final detenemos a menos delincuentes, no podemos estar ejerciendo el control sobre estas personas que nos gustaría. Están detrás del incremento de la criminalidad, hablábamos, las bandas latinas, también bandas del este. Por ejemplo, recuerdo que en junio hubo una operación importante a una banda de Georgia acusada de 40 robos en la capital. Luego también tenemos los conflictos entre grupos de extrema derecha, de extrema izquierda. ¿De qué manera está actuando en este sentido la policía? ¿Lo que ocurre en las calles de Madrid es algo que debería preocuparnos a nosotros como ciudadanos? No, como lo digo, Madrid es una ciudad muy segura. Nosotros a nivel policial seguimos trabajando, pero cada vez con menos recursos, cada vez con menos medios y con menos personas. Esta operación de la que se me hace referencia el año pasado de una banda organizada de personas de nacionalidad georgiana tuvo una incidencia, un impacto a nivel incluso internacional muy buena. Fue fruto de hacer las cosas bien, pero para eso hace falta gente de falta personal y recursos para poder trabajarlo. Hay grupos étnicos que, por desgracia, se implantan en nuestra sociedad, pero no se integran. Cuando no se integran, terminan llevando una vida marginal y dedicándose a actividades ilícitas, al menudeo de drogas, a pequeños robos. Eso al final genera que vayan subiendo, produce que suban estos datos estadísticos día tras día y que al final del año nos encontremos con que, aunque sea solamente un 5% o un 10%, cada vez vayamos superándonos. También se reflejan los datos en cuanto a violencia de género. Decía, bueno, en 2016 no han sido demasiado malos y los comparamos con 2015, pero en 2017 no hemos empezado con muy buen pie. ¿Cómo tenemos que interpretar esa bajada del 2016? Esta mañana hablaba con una compañera que es especialista en todo relativo a violencia de género y me decía que era una cuestión cíclica, que tampoco no había una explicación lógica. Que sí es cierto que en muchas ocasiones hay un efecto de llamada entre los casos que se producen cuando se publicitan a través de los medios, sí puede haber un efecto de llamada, pero que sí, efectivamente, el año 2016 fue un año muy bueno, porque solamente no, fueron 44 y no fue un año, pues no de los peores. Hubo 44 muertos y en este año llevamos 12. Me comentaba que de esos 12, uno ha sido en territorio, por decirlo de alguna manera, de monstruos de escuadra, dos en Policía Nacional y nueve en el ámbito de la Guardia Civil, en ámbitos rurales. Entonces, hay muchas variables que podríamos analizar respecto a eso, respecto a la protección que se le puede ofrecer a las víctimas después de poner la denuncia, porque si no se puede dar protección, la víctima se ve más condicionada a la hora de ir a denunciar. Pero es otro campo y siento estar quejándonos, pero es que necesitamos medios, necesitamos formación, necesitamos especialización. Me daba el otro día un compañero, un dato, en la Comunidad de Madrid, solamente tenemos un carrito de bebé para cuando una mujer acude a denunciar malos tratos, si va con un bebé y tenemos que hacernos cargo temporalmente o durante el tiempo que sea de ese bebé, disponemos en toda la Comunidad de Madrid, la Policía Nacional solamente de un carrito de bebé. Esto puede ser un ejemplo... Un dato simbólico, pero muy revelador. Muy revelador, exactamente, la situación en la que nos encontramos y con los medios con los que estamos trabajando. Trabajamos con obligación, trabajamos con mucha profesionalidad, pero realmente la Administración, la Dirección General de la Policía, el Ministerio de Interior nos está poniendo, no a nuestro alcance, sino a servicio de los ciudadanos, los recursos necesarios para poder dar la seguridad que tenemos. Y cierta impunidad, a lo mejor, también para el agresor, porque puede quebrantar una orden de alejamiento y seguir y continuar en la calle muchas veces. Yo sé si había otra cuestión, cuestiones jurídicas en las que me meto, porque las desconozco, no soy profesional del tema de violencia de género, pero yo creo que estamos avanzando en el tema... Va a haber un impacto de Estado, si no lo tengo mal entendido, ahora con el tema de la violencia de género. Parece que se van a poner todos los partidos a trabajar en ello y esperemos que lo implementen y que, sobre todo, que nos doten de los recursos que necesitamos. ¿Con qué conclusión nos tenemos que quedar los madrileños? De ese informe completo del Ministerio de Interior, ¿con qué idea nos tenemos que quedar? Con que tenemos una ciudad muy segura, que somos la segunda Europa, y que tenemos una policía profesional, tanto Fuerza de Seguridad del Estado como las policías locales, pero que la austeridad está reñida con la seguridad. Si queremos tener seguridad, tenemos que tener muy claro que tenemos que invertir en seguridad. La seguridad, la educación, la sanidad, son los pilares principales del estado de bienestar. Y si miramos para otro lado y obviamos que tenemos que seguir invirtiendo y formándonos en estas materias, al final haremos aguas. Ramón Cosío, es portavoz del Sindicato Unificado de la Policía. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego.